¡Travieso y traviesito! Tienen 14 y 12 años, vienen de Valle de Chalco en el Estado de México, son hermanos y llevan 3 añotes trabajando juntos como payasitos. Así es, sus papás les enseñaron el oficio de hacer reír a la gente. Quieren ser payasos profesionales y cantantes reconocidos. ¡Travieso y traviesito hace su show en Se Vale! ¡Hola, traviesito! ¿Cómo estás? ¿Sabes qué me dijeron de ti? ¿Qué te dijeron? ¡Ay, a mí me dijeron que tú eras un gran boxeador! ¡Ah, sí, yo soy un gran boxeador! ¡Ah, por qué me preguntas eso! ¿Quieres ser boxeador también? Sí, yo quiero ser un boxeador. ¡Ah, también quiero ser boxeador! Mira, para ser un gran boxeador, lo primero que debes de hacer es calentar, ¿sale? ¡Vamos a calentar! ¡Vamos a calentar, sale! ¡Oye, oye, oye! ¿Qué están haciendo? ¡Me estoy calentando! ¡No, no, no! ¡Así no! ¿Sabes cómo? Mejor yo te pongo unos ejercicios, ¿sale? ¡Sale, vale! ¡Vamos a hacer lagartijas! ¡Vamos a hacer lagartijas! ¡Una piedra! ¡Una piedra! ¡Una piedra! ¡Una piedra! ¡Una piedra! ¡Ay, es que me dan mucho miedo las ligartijas! ¡No, no, no! ¿Qué ligartijas? ¡No, no, no! ¿Sabes qué? ¿Qué te parece? Mejor hacemos bicicletas, ¿sale? ¡Sí, bicicletas! ¡Bicicletas! ¡Haz nada! ¡Te machucó! ¡No! ¿Qué, qué, qué me machucas? ¿Qué me machucas? Es que yo voy de bajadita ¡No, no, no! ¿Qué de bajadita? ¿Sabes qué? Mejor vamos a hacer como que ya tenemos el contrincante enfrente ¿Sale? El contrincante enfrente A la de tres le pegas bien duro, ¿eh? ¡Sale! ¡Una, dos, tres! ¡Ayúdame, travieso! ¡Me va ganando! ¡Ayúdame! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Ay, es que ya me estaba imaginando! ¡Eso! ¡Travieso y traviesito! ¡Acompáñenos, por favor! Bienvenidos Dolú y traviesito Tienen catorce y doce años Vienen de Chalco, Estado de México Son primos y llevan tres años juntos Decidieron ser payasos porque les gusta poner al público de buen humor Bien Su mejor recompensa es la carcajada Y su meta, ser muy famosos Dolú y traviesito hacen su show, güey ¡Se vale! ¡Para México! ¿Tú lo sabes hacer mejor? ¿Tú lo sabes hacer mejor? A ver, a ver Con el monociclo Malabares A ver, quiero ver Es repaso y mira ¡No, así no! Mira, chécate Está más chido hacerlos Pero arriba del monociclo ¿Arriba del monociclo? ¡Ah! ¡Es! ¡Ah, sí! ¡Yo tengo el poder! ¿Picota? Sí A ver Vamos a sacarle filo porque no tiene mucho No hace falta más Ya casi queda ¿Cómo va a tener filones? ¿Qué te pasó? ¡Ya me corté! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Qué te parece si nos presentamos como el no que somos? Ah, ¿como el no que somos? Sí Porque el no de los Sí ¿Somos el no de los estúpidos? ¡No! 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 ¡Y traviesito! ¡Bienvenidos ¡Hace mal! ¡No! ¡No! ¡No!